Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 sea aceptable de tu presencia, mi amigo Señor. A la vez para ti, se roba de nuestro peor barrio y mis perdónes y las faltas que cometemos a cada escándote. Sabemos que diferentes formas de ofenderse, Señor, sin que dañe, por eso, en cada uno de los otros. Señor, escucho los huevos de la cúpula de cada uno de los hijos, de tu pueblo, no te da una parte perdida de tu presencia. Efectivamente, pide y te ruego, Señor, cuida de los hombres, por conocer la cultura de tu pueblo, de tu pueblo. Cuántas cosas tenemos para vivir, pero más aún te conoces a cada uno de los hijos de tu pueblo, y todo lo que se ha de por Dios, que no te ha de por Dios, que no te ha de por Dios, que no te ha de por Dios. Con favor, te pido de Dios, que no te ha de por Dios, que no te ha de por Dios, que no te ha de por Dios. Amén. Vive, Señor, Dios, que no te ha de por Dios, que no te ha de por Dios, que no te ha de por Dios. Amén. Hermanos, hermanos, vamos a hacer el bienestar al parque, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo también las hermanas a la derecha y las hermanas a la izquierda y a la izquierda mi nombre es mi nombre es mi nombre es mi nombre es por la página los invito también a seguir nuestras páginas de esta manera también todos juntos agradecemos a nuestro señor de los ejércitos que sean todos los hermanos estén en estos momentos en los campos reales sin embargo tratamos de esta manera a través de las redes sociales transmitirles también las alabanzas los disturbios e infestinales saludos hermanos por el estilo Rosa García a nuestra hermana Pascuala de Guilla Baja tenemos también a nuestra hermana Juan Laisa y la de la y justamente a toda la hermandad de la ciudad de Chiquillo y a nuestros hermanos que han venido de visita también de diferentes departamentos saludos hermanos chino Martín saludos hermanos hermandad de Castilla toda la hermandad también que se encuentra unida y a nuestra traducción y a nuestra hermandad de Castilla y a nuestra hermandad de Castilla En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado En la tierra de los infantes se ha manifestado primeramente gracias a todos este día me he tratado vivir así que aquí me despido la gracia de nuestro Señor Cristo sea con todos vosotros vamos a pasar a nuestro hermano y a este día que hoy con nuestra vida y a Dios junto a las integrantes del grupo de pateletistas y la derecha de la ciudad de Trujillo amén saludos 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 a nuestro hermano Emanuel Miranda desde Chimbote un fuerte abrazo a la distancia hermano Emanuel muchas gracias por unirse en la transmisión lo invito a seguir y activar la campanita de la página para que reciba todas las notificaciones saludos a nuestra hermana Pascual la de que lleva a Amba Cusco nuestro hermano sí Juan Gil Prado distribuidor de contenido así es de parte de nuestra Ana Valerie saluda a todos nuestros hermanos que están unidos en esta transmisión en vivo vamos a para un saludarles a proteger la dignidad material de todo por un musica para la vida de la turma las gracias de los señores Y desde Colombia se hace presente Nuestro hermano Moisés Rosero Un fuerte abrazo a la distancia Nuestro hermano Moisés Saludos desde la ciudad de Trujillo, Perú En especial De nuestras paneletistas y la delfía Muchas gracias Jaime Rubén Roca Espinosa José Manuel Zamodri Nuestro hermano Manuel Miranda Muy pronto dice en la ciudad de Trujillo La esperamos hermano Emanuel Nuestra hermana Madalena Cruz Salas Es el presente también ahí cantando Desde Huancabelica presente Nuestra hermana Zenaida García Sefora Mesas Desde que lugar hermana Irene Huamani Desde el departamento de Ica Provincia de Palpa Saludos desde la ciudad de Trujillo Y también un fuerte abrazo hermano Emanuel Muchas gracias por sus saludos y buenos deseos Siempre está colaborando en la página Y compartiendo y también comentando En cada publicación que venimos realizando Voy a leer todos los saludos Nos esperan hasta después del himno Para interactuar un poco con ustedes Y toda la hermandad que no hemos podido saludar Durante la lavanda Durante la lavanda Yo quiero en la pantalla de la lavanda Y expliques y Green ¡Suscríbete al canal! 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 Arnao, Luna, Cotrina, Rubí Esmeralda, Simón, amiga, un gusto verte aquí conectada, un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, nuestra hermana Cefora Mesa, Carlos Manuel Villano, ¿quiénes más han dado? Me encanta, Javier Muñoz, María Toledo Ventura, Cefora Mesa, López, Edith, Moisés Rosero, Lía Galván, Isaías, Carla Carranza, Regina Huaraki, Cristina Cayo, Yanir Briseño, un fuerte abrazo a la hermana Yanir, Juan Contreras Rojas, Yolanda Lozano, Vargas Ávila, Lenin, Yulisa Farfán, Daniel Guerra, Carlos Iván Vázquez, Anampa, Aquino Huacho, Lucy Comahualca, Lizbeth Rodríguez, Dolis, Eulia Kikcha, Marlene Lupe, Chapiama, Luzquito, Erika Chávez, Juana Maribel, Poema P, Anita Layo, Yachín Gómez, Estera Taraya, Cabanillas, Pamela H.G., Gisela Inostrosa, Estrellita, Alexandra, Gino Martín, Karina Santos, Sonia Tic, Lea Amigo, un fuerte abrazo a la distancia, Berta Olvera, Luisa Tito Flores, R.Y.Lady. Sí, y me interesa, a ver, nuestro hermano Emanuel dio, me gusta, me gusta, sí, varias interacciones de, me gusta, siga interactuando hermanos, compartan la transmisión, para poder transmitir, nos apoyan a la máquina, ajá, vamos a transmitir el culto, muchas bendiciones, hermanas, Día de la Iglesia Israelita de la Libertad, nos dice nuestro hermano Gino, amén, amén, hermano Gino, Jaime Rubén Roca Espinosa, desde Nuevo Chimbote, Villa María, desde Buenos Aires, Argentina, qué alegría, qué alegría hermanos, saludos hermano Josué, saludos de parte de Violeta, Valerick y Nathalie, y de todas las integrantes que no pudieron estar, así es mis hermanos, un saludo y un fuerte abrazo para mi prima, Angie Yanira, que nos está viendo desde Casita, también es integrante del grupo de panelistas, Fira del Pino, saludos, saludos, desde Iquitos, nuestro hermano Reinaldo Chávez, un saludo para toda su familia también, que siempre nos acompaña, los invitamos a seguir la página, por favor, ahí nos da la opción de seguir, también darle me gusta a la página, y de esa manera pues también ustedes pueden activar la campanita para que reciban todas las notificaciones de cuando estemos transmitiendo en vivo, así también cuando subamos alguna publicación, fotos, mencionar, sí, sí, es muy importante activar la campanita para que así estén informados de cualquier cosa que subamos y las transmisiones, así es, así es, así es, así es, mis hermanos, entonces es muy importante, así es, muy importante, a ver, ¿quiénes más se encuentran conectados? Nuestro hermano... Isamari Bañez, nuestra hermana, nuestra integrante del grupo de panderecitos, Filadelfia, también hermana, te extrañamos, mencionar que tenemos integrantes de todas las provincias de Tejillo, y pues, es una de ellas, desde Pacasmayo, Pacasmayo, saludamos a Azucena, un fuerte saludo, un abrazo, así es, un fuerte abrazo, Azucena, te extrañamos mucho, bendiciones hermana, bendiciones hermana Isamari, muchas gracias, saludos, saludos, hermana Isamari, la extrañamos, esperamos verla pronto. Diana Nomberto, saludos de la ciudad de Dios, ¿dónde queda? No sé, Pacasmayo, Pacasmayo, creo, ahí en los comentarios, sí, nuestra hermana de Chepén, también, Keila Lucano, Jimena Torres, saludos hermana Jimena, por favor, si está por ahí presente, saludos para la familia Lázaro Sosniegas en San José Pacasmayo, feliz día a todos los padres, cierto, feliz día, feliz día, feliz día, papá, un saludo, un saludo para tu padre, no sé si estarás viendo la transmisión, pero un fuerte saludo, que no estaremos presentes, igual, les agradezco a todos los padres, bueno, feliz día, ay, sí, nos emocionamos, porque no tenemos cuando... Nuestro hermano Alberto Varas nos dice, hermanas, me olvidé, el saludo de la paz del Señor sea con ustedes, les pido una oración por mi salud a la hora del culto, amén, hermano. Amén, hermano, vamos a estar apoyándonos también en oraciones, de esta manera también nos apoyamos unos a otros como hermanos en Cristo Jesús. Ya, hermanos, entonces de esta manera nos despedimos y los invitamos para la noche de culto, para la noche de culto están todos invitados, nuevamente recalco que pueden seguir la página y activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones en vivo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Nos vemos, hermosos. Nos vemos. Estén pendientes a la hora del culto. Así es, nos vemos.